bueno este es el último paso antes de formatear nuestro móvil android lo que voy a hacer es que vamos a guardarnos las espaldas vale porque yo a veces esto de la sincronización esto de copia de seguridad a veces no me fío muy bien de que vaya a funcionar bien todo en esta vida no es perfecto quizá google se le puede ir la pinza y no encuentro tu copia de seguridad se ha borrado todo vale entonces para guardarnos nuestras espaldas vamos a hacer una copia en bruto de nuestros datos que es una copia en bruto una copia directa de nuestro teléfono pues simplemente vamos a conectar el teléfono a nuestro ordenador ya sea windows o mac y vamos a copiar todos los datos del teléfono al ordenador así tendremos como un salvavidas en caso de que es la sincronización o la copia de seguridad que se restaure después en nuestro teléfono si falla podremos perder todo entonces tenemos ese salvavidas esos datos esas fotos vídeos audios de whatsapps todo lo que podamos copiar esté en nuestro ordenador seguros siempre tenemos que prevernos ante todas las situaciones tenemos que hacer una copia de seguridad yo por ejemplo en portátiles cuando voy a formatear un portátil instalar windows hago dos copias de seguridad una dentro del portátil y otra incluso en mi ordenador con un disco duro por si acaso porque si uno falla pierdo todos los datos del cliente o de la persona a la que estoy formateando el ordenador y los datos como siempre son lo más importante aplicaciones te puedes instalar 4000 pero tus fotos son únicas no se van a volver a repetir la foto la hiciste tú como no se le hayas enviado a alguien para recuperarla te verás en una mala situación entonces lo importante siempre es la información pues nada dicho esto vamos a conectar el móvil en este caso en mi mac en windows es fácil y os aparecerá directamente en mi pc o mi equipo pero aquí en mac en mac es un poco distinto tendréis que usar esta aplicación que tengo aquí instalada que se llama android file transfer tengo un vídeo donde explico cómo se instala cómo se usa y tal que lo voy a dejar también en la descripción del vídeo esto sólo es para usuarios de mac en windows se supone que es más fácil que podéis acceder a almacenamiento interno o la tarjeta directamente en mi equipo bien lo que me gusta de este programa es que directamente te sale todo el árbol toda la raíz del sistema de nuestro teléfono android es decir aquí está todo si no podemos saber hay un montón de carpetas aquí especiales con el punto delante significa que son carpetas ocultas especiales del sistema que normalmente ahí no hace falta que entremos pero podríamos entrar a echar un vistazo a ver qué cosas hay dentro por si no se encontramos una foto o algo este por ejemplo no tengo ni idea esto de programación web html imágenes no tengo ni idea de lo que es esto podemos podemos copiarlo fuera podemos arrastrarlo y copiarlo y ver si interesante no parece que es una aplicación vamos a borrarla esto no es interesante lo que vamos a hacer aquí en el escritorio es crear una nueva carpeta y la vía llama por ejemplo rescate bq cuariz creo que el mío es un ulite vale ahí tenemos la carpeta y lo único que tenemos que hacer es ignorando lo de los de los puntos porque son carpetas especiales ocultas entre las carpetas normales de aquí hasta aquí que no tienen punto delante hay unas carpetas especiales que no se dejan copiar no están ocultas son carpetas normales pero por ejemplo mi programa este de que puedo ver todas las carpetas dentro de mi android hay algunas carpetas que no me deja copiar y se atasca el programa y tengo que forzar salida y tengo que cerrarlo y volver a conectar el móvil una de ellas es android y creo que otra de ellas es backup o algunas más puede que estas carpetas nos aparezcan por el camino así que tendremos que evitarlas si no se copian significa que son especiales y bueno tampoco que sea muy importante por ejemplo la carpeta android son cosas de android son cosas que no nos interesa son cosas de datos de aplicaciones vale realmente aquí en esta zona dentro de android que no nos deja copiar pero si podríamos copiar por ejemplo esta de wallapop vamos a copiarla a ver qué ocurre y si evidentemente estos son de fotos de por ejemplo móviles o artículos que yo he vendido en wallapop si quiere recuperar esas fotos están aquí para que lo sepáis bien llegados a este punto por lo único que podemos hacer es mejor copiar uno por uno hasta que una carpeta en específico empieza a dar fallos y no te deje copiar que es así será una carpeta especial así que voy a hacer esto voy a copiar este voy a copiar hacer recorder voy a saltarme android porque sé que da fallos y no me deja copiar voy a copiar este este ya tiene unos cuantos gigas porque son unas capturas de pantalla listo backups si metemos en backups realmente no hay nada interesante vale cuando tengáis dudas meteros dentro a ver si hay algo interesante y a mí esto me suena a datos especiales de android que él gestionará por su cuenta y que no me interesa así que por si acaso no lo voy a copiar porque no me interesa este por ejemplo tampoco me interesa bueno aquí hay unos pdf puede que sea importantes para el cliente o propietario del móvil así que del banco por si acaso lo voy a copiar esto no tengo ni idea de lo que es vamos ni idea mejor ni lo copio camscana en este caso pues no me interesa porque no he hecho últimamente fotos para pasar a pdf ni nada así que yo sé que no tengo nada facebook katana no tengo ni idea de lo que es facebook katana como veis no hay nada así que pasando de él decir decir si es una carpeta muy especial porque aquí está todas nuestras capturas de fotos con la cámara vale esto como las típicas cámaras réflex toda cámara de estas semi profesional lo tal en la tarjeta sd siempre hay un tal carpeta decimos no sé qué rollo vale y esta es importante así que ésta sí que vamos a copiarla esta es la más importante de todas son todas las fotos vídeos que hacemos con la cámara y que es mucho mejor copiarlas y no borrarlas vale aquí empezamos otra vez con los problemas de zinc parece ser que se niega a ser copiada vale entonces si os pasa esto pues como os he dicho cerrar forzosamente el programa sacar el conector usb volvéis a conectar vale y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a meternos en de zinc y vamos a crear aquí nuestro propio de zinc vale decir para que sepamos que de ahí y no sé cuál será el fallo del por qué no copia yo creo que igual se está encontrando con esta carpeta y está diciendo mira esa carpeta no la puedo copiar por algún motivo o simplemente es tanto volumen de datos que tardan mucho entonces mi consejo es ir uno por uno por ejemplo en cámara cámara y pocas cositas entonces yo cámara me meto aquí en decir que hemos creado cámara la arrastro y dejo copiar vale y habéis visto que va súper rápido facebook tengo algunas cosillas también vale copiamos hit y cam también tengo ahí unos vídeos unas cosas y si estáis dando cuenta fijaos que rápido copia y open cámara también debo tener a pues no no tengo nada cosa más rara pues yo lo copio igualmente por si acaso lo copio igualmente por si acaso porque hay veces que cuando te metes en una carpeta y no aparece nada y salimos rápidamente quizás que estaba cargando todo el volumen de datos imaginaros que hubiera 100 archivos pues veces que entras y no le da tiempo a sacarte la lista entonces pensamos que ni nada y nos salimos fuera entonces por si acaso cópialo yo lo copiaría por si acaso y si alguien oye yo tenía vídeos de open cámara pues mira yo lo que copié fue que no había nada así que no me puedes echar en cara de que había cosas ahí y te las he borrado no bien como habéis visto le copiado todo no sé si es culpa de zoom nice este que hay aquí que a mí fijaos he intentado entrar en zoom nice y se acaba de atascar el programa se supone que esa carpeta es especial para miniaturas de fotos así que no es importante para nada podemos ignorarla vamos a hacer otra vez lo de forzar vamos a crearnos aquí en rescate nuestra propia whatsapp o whatsapp como se escriba vamos a meternos dentro share que no sé ni lo que son son temporales vamos a pasar un poco de esto y papelera una papelera que hay aquí backups vale backups yo creo que no es importante guardarlo aquí tenemos el backups de nuestra de nuestra conversación de whatsapp encriptada evidentemente para que nadie pueda verlas pero por si acaso sólo por si acaso vamos a copiar estas tres vale una por una vale vamos a tener aquí en whatsapps backup vamos a ver si me deja copiar vale perfecto me deja copiar databases también supongo vale perfecto y no se puede copiar esta no sé por qué por nada si no se deja copiar pues pasamos de un poco de él vamos a media y vamos a copiar media este sí que es el más importante y como veis otra vez atascado tiene mucho volumen de datos vamos a crear aquí una carpeta que se llame mejor media y vamos a meternos dentro de la jungla de whatsapps que sería esta donde hay un montón de cosas así que yo os aconsejo ir uno por uno porque si no tanto volumen de datos puede ser traumático para para el móvil vale hay que dejarle un tiempo vale audio que piense un poco que se lo tome con calma y que ponga y se ponga a copiar documentos también serán pdf eso lo que sea ahora mismo no me importa mirarlo según que me importa ahora mismo es copiar los y ya lo veré más adelante si hace falta y si no y si se restaura al final la copia esa mágica de whatsapps y todo se restaura perfectamente no hará falta mirar esto vale voy a dejarles unos segundos más vale whatsapp imágenes tampoco me deja copiarlo de manera rápida y vamos a ver si puedo entrar en whatsapp imágenes parece que se niega se niega que podamos entrar yo no sé si es porque tenemos tantas fotos ahí dentro que no me deja entrar a mira ya entrado hay que darle tiempo es que fijaos normal que haya tardado no veas lo que hay aquí ya sabéis vamos a crear aquí la misma carpeta más o menos whatsapps imágenes vale y vamos a ir de tanda en tanda vale o si no esto se va a volver súper loco y por ejemplo vamos a copiar de aquí hasta aquí y vamos a vamos a probar a ver si se copia vale perfecto ahora tenemos que pinchar desde aquí hasta por ejemplo vamos a irnos al 40 donde está el 40 40 aquí y copiamos vale ya tengo todo copiado private bueno private no lo voy a coger porque no tengo ni idea de lo que es no hay fotos ahí dentro y sen sí porque sen son las fotos uff va a haber muchas fotos también son las fotos que hemos enviado nosotros a las personas vale los que hay aquí son las fotos que hemos recibido y esta carpeta desean de enviar son las que hemos enviado en nosotros vale por fin ha entrado así que es mejor que vamos a crearla aquí para no liarnos porque hay muchas fotos en esa carpeta vamos a llamarla sense y o sent creo que era sent y vamos uff no vea todo lo que hay aquí para estas cosas hay que tener mucha paciencia hay que ir poco a poco hay que no no alterarse buscar una solución siempre buscar una solución buscar otra ruta para esquivar los problemas y poder copiar las cosas sent como sabemos que de imágenes vamos a enviarla ahora imágenes vale y ya estará en su sitio voy a saltar mi vídeo porque es muy especial saber los vídeos ocupan un huevo vale así que voy a coger boys notes ya veis si se deja copiar también entramos en boys notes y como veis es un montón de carpeta de boys notes el último copia de aquí espero que no me dé ningún problema perfecto no me ha dado ningún problema vale ya podemos salir de aquí de este infierno irnos vale si dejé vídeos para el final así que voy a crear aquí una carpeta o vídeo vamos a meternos dentro y claro no mantras pues ya se está medio atascando porque mira todo lo que hay hay pocos pero realmente si os fijáis los megas y ordenamos de 48 36 todo lleno de megas y todo estos megas acumulándose pues son gigas ya hemos terminado de teóricamente copiar todo lo que hay en la memoria interna del móvil la interna ahora falta lo siguiente falta la externa o sea la tarjeta que habéramos conectado si tenéis alguna conectada saldrá en mi equipo o aquí aquí me aparece una pestaña y parece tarjeta s de samsung yo tengo una conectada de 32 gigas entramos dentro y lo bueno de esta carpeta es que podemos copiarla directamente así como fuera y por ejemplo aquí vamos a crear una carpeta que se llame tarjeta s de samsung si hace falta tarjeta s de samsung nos metemos y bueno yo tengo aquí un programa de una cámara de fotos que le dije oye todas las fotos y vídeos que haga a partir de ahora métemelo en la tarjeta como dije ya haré un vídeo aparte de explicaros cómo hacer esto para que no se satura vuestra memoria interna del móvil dicho esto vamos a copiar esto copiamos a no sé lo que es pero yo lo voy a copiar igualmente espero que me deje y no tenga problemas perfecto se ha copiado a como veis android también está aquí qué significa esto porque cuando yo metí la tarjeta s de yo no le dije para nada a mi sistema de android a mi móvil de que hiciera ningún android aquí y yo tengo una teoría yo creo que el móvil se ha quedado con poco espacio y por sí mismo ha dicho oye tengo una tarjeta aquí me voy a meter y dentro de ella pues habrá metido algunos datos también de programa mírame se ha metido maps que no sé qué pinta aquí y tal que no lo uso vale y aquí también se ha colado se ha colado aquí igual a vos no sé si es que se ha metido a hacer una copia seguridad no tengo ni idea la cosa es que esto me da igual no hay nada interesante ahí en los dir tampoco y whatsapp vídeo que creo que esto es porque una vez guardé los vídeos porque se me estaban llenando bastante también lo voy a copiar voy a coger whatsapp vídeo y lo voy a meter directamente a ver si se copia perfecto 2 gigas con 37 ahora me acuerdo de por qué lo moví bien pues ya tenemos en teoría todo copiado todos los datos en bruto importantes del móvil ya lo tenemos copiado en nuestro escritorio ya esto ya podemos guardarlo bajo llave este rescate es el más importante que tenemos llegados a este punto pues ya tenemos estos datos y tenemos la sincronización de google la sincronización de google tiene los contactos tiene en teoría también algunos datos importantes como las cuentas de usuario que como sabréis podemos meternos aquí en google y si estamos iniciado sesión aquí en esta parte podemos ver los contactos podemos pinchar y entrar dentro y revisar de que todos los contactos están guardados vale esto es muy importante están guardados en teoría sí sí se sincronizó y al sincronizarse y decir que ya estaba sincronizado deberían estar todos sin ningún problema vale así que vamos a fiarnos un poco de google entre ellos también tenemos gmail que realmente lo que hace es acudir a gmail y descargar los mensajes calendario también debería estar sincronizado drive entre otros pero claro hemos copiado todas las fotos porque a veces la copia de fotos como son ya temas de datos de gran volumen no sólo por ejemplo contactos son kb de información son sólo letras y números no tienen más pero la foto ocupa mucho y a veces las copias de seguridad de las fotos no son del todo fiables por eso lo que hemos hecho de la copia en el escritorio de todas las cosas físicas fotos vídeos y tal que tengamos con lo cual ya estaríamos realmente preparados para reinstalar el móvil vale que sería el siguiente paso pero antes me gustaría hacer una cosa como habéis visto en mi móvil tengo una tarjeta microsd de 32 gigas en que hay unos archivos especiales y raros esos archivos especiales como en la carpeta android o los todo eso no me gustaría que cuando reinstale android haiga algún conflicto o algo con la tarjeta y esos archivos especiales android entre ellos vale porque el móvil ya estaría recién instalado fresco nuevo y no tengo ganas de que se de que hayan cosas raras entonces vámonos al móvil así que vámonos al móvil vamos a darle ajustes nos vamos al apartado de almacenamiento y aquí está mi tarjeta sd samsung vamos a meternos dentro y se le pulsamos en los tres puntos vamos a darle a ajustes de almacenamiento y como veis aquí se puede expulsar la tarjeta o se puede formatear yo quiero formatearla para eliminar esa carpeta android que hemos visto antes y que cuando reinstale como se ha dicho antes no se vuelva loco en mi nuevo android y vea esa cosa y dentro y diga oye esto es cosas mías que hago con ellas no vamos a formatear como ya lo tenemos todo copiado no nos hace falta nada más así que tenemos total seguridad de que esto podemos borrarlo y formatear y no hay ningún problema porque está en nuestro escritorio del ordenador vale ahora está formateada de todo modo cuando reinstale el nuevo android lo formatear otra vez por si acaso a mí no me gustaría que hiciera cosas raras antes de irme al siguiente paso voy a sacar la tarjeta sd entonces voy a coger por ejemplo un pincho e intentar sacar la tarjeta y así extraemos para que no interfiera con el formateo y la reinstalación de android como veis ya ahora en almacenamiento ya no me sale la tarjeta sd ya directamente me sale la memoria interna si queréis antes de seguir al siguiente paso podéis volver a darle ajustes comprobar de que copias y seguridad está activada vale esté bien irse a cuentas a google de nuevo y que vuelva a sincronizar todo lo que tenemos vale entráis dentro de cada una y todos los iconos deberían desaparecer esto de que gmail vuelva a sincronizar significa que habréis recibido algún correo y tiene que sincronizarlo es algo normal gmail siempre estamos expuestos a que recibamos algún mensaje lo veis aquí también vale entonces ya tenemos las cuentas sincronizadas con los contactos y algunas informaciones más útiles ya tenemos whatsapp se echa una copia de seguridad en drive vale ya tenemos los datos guardados en el ordenador y hemos quitado la tarjeta sd que hemos formateado en teoría ya estamos preparados para el paso final y y y y y y y y y